En este episodio viajamos otra vez el tiempo y el espacio para llegar a la isla intemporal en el parche 5.4 Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de las aventuras del PTR, mi nombre es Juanín Y tengo checito, porque son las 10 y media de la noche y hace mucho frío, así que estoy obligado a tenerte, sorry, sorry Si no les gusta que coman el show, bueno, es cosa de ustedes, yo creo En el episodio de hoy de las aventuras del PTR quiero hablar un poquito sobre la isla intemporal Que es una de las zonas nuevas dentro del parche 5.4, recordemos que el parche tiene un montón de otras cosas interesantes Ustedes pueden revisarlas en el especial que hemos preparado en las aventuras del PTR.com El episodio anterior fue sobre, el episodio anterior, dislexia, fue sobre los tierras de prueba Que es básicamente un lugar donde uno puede ir a practicar con su personaje en caso de que uno haya terminado de nivelar recién Así como practicar a sanar, practicar a tanquear, practicar a hacer DPS, etc. Y la isla intemporal es como todo lo contrario en realidad, es como un lugar para la gente como muy muy bacán Y de hecho, esta isla es como súper enigmática, es un concepto completamente nuevo Ya van a ver a lo que me refiero con todo esto Antes de comentarles un poquito de que va este lugar Solamente quiero decir, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de este lugar Yo grabé dos veces este video Y de hecho ustedes están viendo pietaje de dos grabaciones distintas Y eso es porque yo grabé dos videos de esto así como para ver cuál me demoraba menos Y el que me demoré menos fueron como 45 minutos Y me dediqué a recorrer buena parte de la isla, aún así no terminé No es que la isla sea grande, es solamente que hay tanto cosas que hacer Así que eso es como lo genial Para llegar acá, en el parche 5.4, ustedes van a recibir una misión Una vez que ustedes lleguen a su base de facción en el Valle de la Flor Eterna Y eso los va a mandar a una serie de misiones que es bastante corta Son como tres misiones en realidad Y esa serie de misiones les va a regalar a ustedes un tipo de moneda nueva Que se llaman las monedas intemporales Ya vamos a hablar un poquito sobre eso Porque hay algunas monedas y algunas reputaciones por aquí para ganar Pero una vez que nosotros tomemos esas misiones Nos van a mandar a un marizaje de los Toshui o los Huoyin Que son las diferentes facciones de Pandaren para la Alianza y la Horda respectivamente Y una vez que nosotros lleguemos a la isla Nosotros simplemente podemos explorar Y la idea de explorar es buscar eventos Buscar lugares, buscar situaciones Buscar cosas diferentes para hacer Que no necesariamente están dadas por misiones diarias Sino que solamente existen Están ahí, si uno tiene la chance de verlas Y si uno se cruza con esas oportunidades Simplemente se toman Y es un concepto bastante interesante En este lugar nosotros tenemos varias zonas y varias áreas Empezando por los amarizajes de los Houjin o los Toshui Aterrizajes, perdón Y junto con eso tenemos un lugar que se llama la Corte Celestial Que es el lugar que estamos viendo ahora de fondo en pantalla Que es un lugar que reúne a muchas Si no casi todas las personalidades grandes Que nosotros vimos a través de Mision Pandaria Desde el parche 5.0 hasta el 5.4 Y ustedes van a poder ver diferentes personajes Y cada uno tiene una visión diferente Y es porque este lugar es realmente extraño Este lugar realmente se perdió en el tiempo No se perdió en las nieblas Se acaba de aparecer hace muy muy poquito Y según la historia Ustedes lo van a ver en la serie de misiones Hay un pequeño diálogo entre Bratheon Y Anduin y también un emisario Del vuelo de bronce Pero este lugar está perdido en el tiempo De tal forma que el sol nunca cae Entonces nunca es de noche Lo cual lo hace como un concepto muy interesante Y eso va a ser digamos como toda la noción Que nosotros vamos a tener de este lugar por ahora Porque puede que este lugar incluso pueda seguir creciendo Ojalá, sería genial Pero acá en la corte celestial Ustedes van a encontrar todos esos personajes Y también van a encontrar jefes de mundo Que son los augustos celestiales Que van a estar haciendo las pruebas Las pruebas celestiales Que se llaman Que básicamente van a tener parte Que ver con la misión legendaria Para el 5.4 Así que aquellos que tengan ganas De matar a algunos celestiales Ahí tienen Más al sur de la corte celestial Tenemos la aldea del viejo Pijiu Que es una aldea de cerveceros Que se destruyó hace mucho tiempo Y están todos los cerveceros como fantasmas ahora En esta zona Yo por lo menos empecé a descubrir Unos pequeños cofres Que contenían unos ítems Pero ya voy a hablar un poquito sobre eso Y también hay unos eventos Y hay algunas criaturas flotas Que aparecen acá Que digamos tengan cierta recompensa Pero ya voy a hablar sobre la recompensa ¡Tenme paciencia! La siguiente parte El gran camino que tiene este lugar Es las ruinas del caminante de fuego Y acá ya empezamos a ver un poquito De que va Digamos que enemigos podemos matar aquí Los enemigos que hay acá Son Yaungol Y esto es Yaungol Y permítame tomar Tecito por mientras Té con canela Y manzana Estos Yaungol Adoran a un dios que se llama Ordos Que sería como un quinto Augusto Celestial No, no podía decir Augusto Celestial Es simplemente un tipo Y ellos lo adoran Y nosotros si matamos a esos Yaungol Vamos a subir reputación Con una facción llamada Shaohao Que son básicamente como los ciudadanos O la gente que vive en la isla Intemporal Y de aquí para arriba Desde las ruinas del caminante de fuego Hacia arriba en el camino Hasta el camino ardiente Nos vamos a encontrar muchísimos Yaungol Y de hecho si tenemos la oportunidad De cruzar al santuario Ordón De lo cual están viendo imágenes ahora De fondo Ustedes van a ver que hay un montón de Yaungol Para matar Así que esa reputación debería caer muy fácil Sin embargo Esos no son los únicos enemigos Que vamos a poder encontrar acá En la zona del bosque Que está en la parte inferior De Digamos en términos de niveles De la isla Ustedes van a encontrar Un bosque bastante Frondoso Y un área bastante expandida En la cual ustedes van a encontrar Tigres Zapos gigantes Tortugas En el mar De hecho ustedes pueden encontrar Tortugas Pueden encontrar Diferentes tipos de animales Incluso hay un mini jefe Que es un tiburón Que es una especie de caracol Es como el caracol de solio del trueno Pero si ustedes lo pillan lo mata Hay un montón de criaturas acá Y muchas de ellas son elites Entonces toma un buen tiempo matarlas De hecho las criaturas que menos vida tienen Tienen 900.000 de vida Lo cual es bastante Es casi como un rano menor Así que Hay un montón que hacer acá Y por supuesto Hay varias zonas costeras En las cuales nosotros nos podemos meter Hay varias islas también Y también hay algunas cuevas Por aquí Así que Es solamente cosa de explorar Ahora bien Ya que hablé un poquito de las áreas Me gustaría hablar un poquito Sobre las cosas que ustedes pueden sacar acá De partida Todo se maneja a través de las monedas Llamadas monedas intemporales Ustedes cuando empiecen Van a recoger una cierta cantidad A través de las misiones Y luego van a ir ganando otras Matando criaturas O haciendo ciertos eventos Que son completamente al azar Y también Hay una sola misión diaria Eso es lo que quería decir aparte Porque esta zona no tiene misiones diarias Excepto esa Que es una misión diaria muy genial Que es de trivia Y es como para los más expertos de historia Así como De qué color eran las zapatillas de Arthas Cuando Kalia nació Y si uno no responde bien Uno no resuelve la misión diaria Entonces cada vez que uno falla Va saliendo nuevas preguntas Entonces es una muy buena forma De saber historia Pero esa es como la única misión diaria Y es como muy genial Pero para todo lo demás No existen más tertar Para todo lo demás Tenemos estos diferentes eventos O estas diferentes criaturas Que podemos matar Absolutamente Todo lo que matemos en esta isla Nos va a dar Monedas intemporales Esas monedas las podemos gastar Para diferentes ítems Muchos de sus ítems Ya han sido publicados por Wowhead Así que no tiene mucho caso Hablar demasiado de ello Pero algunos de los ítems Que ustedes pueden comprar Por ejemplo Son ítems que ustedes pueden enviar A sus otros personajes En su cuenta de Palnet Y que son de nivel 496 Eso significa que Si ustedes van a esta isla Y de hecho son ítems Que salen de forma bastante frecuente Ustedes pueden equipar A sus personajes Con diferentes tipos de ítems De malla Placas Tela Cuero Y los pueden equipar rápidamente Con nivel 496 Y así poder entrar rápidamente También A todo el contenido de raids De Looking for Raid O normales Etcétera También hay Hay un ítem Que es muy interesante Y que de hecho Abre otro tipo de moneda Que es El Censurador de Agonía Eterna Creo que ese es el nombre En español Pero no estoy seguro Pero esto cuesta 2500 monedas intemporales Eso les va a costar Como unos 15-20 minutos De trabajo en la isla Y cuando ustedes lo usan Sacrifican el 90% De su vida Pero Ustedes se abren al PVP Para los jugadores De la facción contraria Y de su propia facción Para poder matar Alianza Word Es lo mejor Y cuando ustedes Cuando ustedes matan gente De esta forma Así como matar gente De su propia facción O De la facción contraria Ustedes van a ganar Monedas sangriantas Si esas monedas sangriantas Se venden Me parece que se venden A un Young Gold Aunque no estoy seguro De eso Me parece que si Pero ese Young Gold Te va a vender Una montura Por 500 monedas Te puede vender También Un item para transformarte En Young Gold Que vale 50 monedas Y también te puede vender Una mascota Que es una especie De puerco spin Vengativo Así como Transluciente Etcétera Que vale como 100 monedas Por supuesto Todo el mundo va a estar Detrás de la montura Y lo mejor Todo el mundo va a estar Detrás de matar A la otra gente Porque de eso se trata O sea Obvio Y también hay otra recompensa Por el lado De los Xiao Hao Uno puede comprar Diferentes máscaras Que representan Cada uno De los Xiao Por el momento Por el momento No está muy claro Cuál es el objetivo De estas máscaras Pero quizá Va a revelarse Más adelante También podemos comprar Un medallón Del defensor celestial Que permite a uno Tomar el aspecto De un defensor celestial Y también Uno puede comprar Una montura Que de hecho Se le hizo De esta mining Al principio De la beta De Miso Pendere Que es un Es un dragón Mimbo dorado Que se ve Bastante lindo Y hay muchos Otros sistemas Que uno puede comprar Hay una guía Por ejemplo De los diferentes Raros Que uno puede ver En el Digamos En la isla completa Hay algunos Sistemas Que ustedes Pueden comprar Los mismos Sistemas Que les decía yo Que se pueden pasar A los diferentes Personajes de la cuenta También se pueden comprar Con esas Monedas Intemporales Y hay un montón De otros sistemas Que ustedes pueden ir Encontrando a medida De que ustedes Vayan explorando la isla Lo cual es muy genial Junto con eso También la isla Tiene un montón De ítems De vanidad Que simplemente Sirven para adornar El personaje O por ejemplo Hay ítems Como las piedras De Las piedras De clima Que les permiten Colocar diferentes Tipos de clima Alrededor de sus Personajes Por 10 minutos O algunos Disfraces Como por ejemplo Un disfraz de marinero Hay un disfraz De esqueleto marinero Hay un disfraz Que aún no Lo convierte En En uno de los Young gold También hay otros De efectos especiales Como Gente así como Reclutas Como de una De una embarcación Perdida Uno también puede invocar Algunos espíritus Uno puede invocar Maestros cerveceros Para que vengan por ti Incluso hay un ítem Que aún no les permite Lanzarse Como un betonito Hacia un lugar Específico Lo cual es como Muy muy genial Y todos esos Ítems Que salen en la isla De forma Al azar Y también Algunos de ellos Se pueden comprar Así que Ahí hay algo Para hacer Definitivamente Junto con eso Como les mencionaba Hay diferentes eventos Con los cuales Ustedes pueden ganar Estas moneditas Algunos de esos eventos Son eventos Que salen Al azar Y algunos eventos Son eventos Estáticos Que la mayoría Del tiempo está Pero ustedes Tienen que estar ahí Para poder verlos Personalmente Hay uno que me gusta mucho Y de hecho Voy a tener que ver El nombre aquí Que es Un evento Que se llama Huesos aparte Que se desarrolla En la caverna De los espíritus perdidos Y esta es como Una cacería de tesoros Ustedes tienen que hablar Con una calavera En la cual Les va a preguntar Si pueden buscar su cuerpo Y ustedes van a tener Que ir buscando el cuerpo En diferentes En diferentes cofres Ahora bien El camino está guardado Por diferentes espíritus Y los espíritus Los ven Si ustedes entran En el área De los espíritus Los espíritus Los van a ver Y los van a sacar De la forma espiritual Así que Es un completo desafío Y uno gana Un montón de monedas Por eso También hay un montón De raros Dentro de la isla Que salen En diferentes lugares Y ustedes simplemente Pueden ir afuera A buscarlos La misión La misión diaria Como les decía Recién También Entrega Algunas monedas Por eso Ustedes pueden ir También a una cueva Donde hay un mono Me olvidé El nombre Kukuru Parece que se llamaba Kukuru Me parece que se llama Y por 500 monedas Ustedes pueden comprar Una llavecita Y el tipo Está rodeado De cofres Entonces Ustedes pueden Comprar esas Llavecitas Abrir cofres Y sacar Las recompensas Que hay adentro Muchas veces Ustedes van a sacar Una menor cantidad De monedas celestiales O monedas Perdón Intemporales De las que gastaron Pero Algunas veces Va a valer la pena Porque incluso Hay ítems de nivel 530 Y no sé cuantito Es un nivel Como De dificultad normal O mejor De ese parche Así que Es algo que realmente Vale la pena Junto con eso También Y para mucha gente Que le encantó El evento De salto Que uno tenía que hacer En las emisiones De las tierras de fuego Hay unos Hay unos cofres Que ustedes pueden sacar Que tienen Diferentes tipos de ítems Como por ejemplo Monedas intemporales Tienen buffs Etcétera Y son eventos De saltos En los cuales Ustedes tienen que saltar En diferentes plataformas O caminar Por cuerdas Para poder llegar A los cofres Y de hecho Me parece que hay un ítem Que uno le permite volar Al cielo más alto De la De la isla Intemporal Donde hay también Plataformas Flotantes Que tienen cofres Y uno tiene que saltar De uno a otra Pero si uno se cae No hay Alas que uno lo salve Y uno cae a morirse Entonces es como El evento definitivo Como para una persona Que realmente Gusta De hacer diferentes cosas Y así Hay muchos otros eventos Hay un En la vieja Biju De hecho Hay un evento En el cual sale Un gran barril De cerveza Y salen muchos Elementales De cerveza Que ustedes tienen Que derrotar Y cuando los derroten Ustedes van a ser recompensados De forma muy atractiva Y también en esta isla Y esto más o menos Para ir terminando Un poquito Se desarrolla Un torneo De mascotas Para poder entrar A este torneo Ustedes tienen que tener Un logro Que consta De capturar O tener 30 mascotas En nivel 25 Creo que es Elevar 30 mascotas A nivel 25 Así que tienen Que darse el trabajo Y eso también Los va a recompensar Con algunas cositas Pero todavía No hay mucha info De eso Porque ese torneo Todavía no está arriba Pero se va a desarrollar Dentro De la isla misma Así que eso Eso es Un resumen De lo que ustedes Pueden esperar Ver en la isla Intemporal Como les digo Esto es solamente Un resumen Hay muchas más cosas Que ver Dentro de la isla Hay muchas más cosas Que capturar Hay muchas más cosas Que comprar Hay muchos raros Que matar Y hay muchas aventuras Que tener Y sin misiones Tienes Que es lo que Mucha gente Estaba reclamando Así que Espero les haya gustado Este video Recuerden visitar Lasaventurasapables.com Para más info Sobre misas Pandaria Recuerden visitar La especial Que está En Bueno Lo voy a dejar Más adelantito En el adelanto Que siempre dejo Y Eso Sean felices Espero verlos Prontito Por Astros Y Que estén súper bien Un abrazo Sigo todos Y Chao Prontito 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 ¡Gracias!